¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Coloqui! ¿Cómo están? ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola a todos! ¡Hola chicos! Somos unos pollitos que tenemos que cruzar la calle, Guti! ¡Sí! ¡Claro que sí, chiquitilina! ¡Así que estás listo para morir, Guti! ¡Sí! ¡Claro que sí! En este juego, el juego más lagueado que pueden ustedes ver. ¡Así que tenemos que cruzar la calle, chicos! ¡Y que no nos atropellen! ¡Así que estamos listos para vivir! ¡Sí se puede! ¡Es el lad! ¡Sí se puede! ¡Entonces aquí es como una carrera chiquita! ¡Woohoo! ¡Así que tenemos que este... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguantar al... ¡Ay! ¡Sobrevivir a lo lagueado también! ¡Claro que sí! ¡Y! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se lagueó y me pegó! ¡Ay! ¡Gogogo! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A ver, a ver, ¿qué pasa el siguiente auto? Este auto. Y este que está acá. Muy bien, chicos. Ahí ya la llevamos, ahí la llevamos. Ahora este... ¡Uy! ¡No te tengo miedo, carretera del mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atropelló, chicos! ¡No! ¡No! ¡Me atropelló! ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y luego pasa el tren, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pasa el tren y sin piedad, chicos! ¡Así que... ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Pasa el tren y sin piedad! ¡Ay! ¡Estaba lagueado! ¡Está todo lagueado esto! ¡Está todo lagueado! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene un carro! ¡Ahí viene otro carro! ¡Pásate! ¡Pásate auto! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Por lo lagueado no puede ser! ¡Yeah! ¡Yeah! Digo, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a llegar al río! ¡Vamos! 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 ¿Y tus tractores qué? ¡Esta es la buena, chicos! ¡Esta es la buena! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡No! ¡Mendoza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, espérate! ¡A ver! ¡Eh! ¡Hola, chiquitinas! ¡Hola, Gótica! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Voy a morir, chicos! ¡Voy a morir! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a morir! A ver, aquí... ¡Ay, no! ¡Ya me pasó! ¡Ay, luego! ¡No, no, no! ¡Me regreso, me regreso, me regreso! ¡Me regreso! ¡Ay, Gótica! ¡Qué cruzando la calle! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Por qué se lagué, chicos! ¡Por qué se lagué! ¡Me pasó cerquita, me pasó cerquita! Bueno, chicos, si ustedes no saben cruzar la calle, aquí hay un buen entrenamiento para que sepan cruzar la calle, claro que sí. Sí, sí, sí. Se tienen que fijar para los dos lados porque viene esta gente por todos lados. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya falta poquito! ¡Ya falta poquito, chicos! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡Ay, esta carretera! Esta está bien complicada. ¡Corre, corre, corre! ¡Que no se te vaya, que no se te vaya! ¡Ay! ¡Ahí viene este! ¡Ahí va este laggeado! ¡Ahí va a estar laggeado! Tengo que subirme aquí, a las tablas, claro que sí, claro que sí. ¡Viene el trenecito! ¡Chuchu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que vienen bien rápido! ¡Ay! ¡Sí, lo que es más fácil! ¡Ay, le aumentaron la velocidad! ¡Sí, le aumentan la velocidad! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Llegué! ¡Ay, no! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Me va a morir! ¡Ay, chicos, no! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí, qué chiquita! Está bien tenso, chicos. O sea, se ve así como que muy kawaii, pero no. ¡Oh, está bien! Mira, Guti. Guti, dos terminados, cero ganados. ¡Ujule, manito! ¡Eh! Yo tengo, ¿qué? ¿Dos? ¿Cuántos? Dos. Ya se va a acabar. Ya sigue el siguiente mapa, chicos. Claro, cosa sea, claro. Ah, sí, porque es igual que las torres, ¿no? Que si mientras más lleguen al final, más rápido se acaba el tiempo. ¡Ya! Ahora sí, chicos, fue muy bien. Ah, ya, ya es nuevo mapa. Sí, ¿verdad? ¿A poco ya? ¿Ya empezó? Pues yo creo que sí. Ah, sí, sí, ahí, ya, 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 ya. Dieron el pitazo, el pitazo, el pitazo. Los diez monitos. Ah, ¿sigue siendo el mismo mapa entonces o qué? ¡Ay! ¡Ah! Ah, no, ya, 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 ya. ¿Qué pasó? No, es que ese nuevo mapa, Guti, pero como que está lagueado aquí, no sé qué onda. ¿O qué? Ah, empieza después de que pusieron el tiempo. Sí. Empieza primero el tiempo y luego empieza. Sí, sí, sí. Bueno, este tiene más bosquecito, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que sí. Claro que sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, que tenga más bosquecito. Que está, o sea, tiene menos calle, ¿no? Yo creo. Yo veo que tiene menos calle. No, hombre, tiene igual de calles. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Me paso, me paso, me paso, me paso, me paso. Aguas con el trencito. Me paso, me paso, me paso, me paso. Me paso, me paso. El tren, el tren, el tren, el tren. Va a pasar el tren. Espérate, porque se puso... ¡Ay, hijos! Te pasó, hija. Te pasó, en serio. ¡Ay! ¡Está el tráfico! ¡El lagueado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que venga la tabla! ¡No hay, no hay, no hay! Aquí, 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 tabla, tabla, tabla. Eh, pero no, ¿cómo le hacemos? No hay tabla, Guti. No hay tabla. Me bajo, me bajo. Ahí vino un carro. Ahí vino un carro. Me paso esta, me paso esta. Ya, ya pasé. Está bien complicado, chicos. ¡No te tengo miedo! Carretera del mal. No sé ni por dónde vienen los carros. ¡Ay, me atropechó! ¡Ay, acabó uno! Ya se aceleró el tiempo, chicos. ¡Ay, ya se aceleró, ya se aceleró! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, chicos! Entré para qué, para qué. ¡Ah, me pegó! ¡Ay, no! ¡Guti, no! Estaba como llegar a la meta, chiquita. ¡No! ¡Ay, Guti, por qué! Es que soy tan pro que lo voy a volver a pasar. Creo que sí. Sí, Guti, yo lo sé, yo lo sé. A ver, aquí no veo... ¡Ay, se murió la chica! A ver, aquí. Por acá. ¡Ay, no! ¿Y aquí qué? ¡Ay, el tren necesito esto! ¡Me paso! ¡Me paso, me paso, me paso! ¡Ay, no! ¡Aquí no! ¡No, no me gusta! ¡Vieron carro! ¡Vieron carro! ¡Oh! Tengo que irme a este. Tengo que irme a este, chicos. A este. ¡Vámonos! ¡Y yeah! ¡Ahí va el tren! ¡Claro que sí! ¡Me paso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, chiquitilina! ¡Ay, no! ¡Me está bien difícil también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me morí en el agua, Guti! ¡No puede ser! ¡No puede ser posible! ¡Ay! ¡Ay, no! Es que, ¿saben qué, chicos? Me pongo nerviosa. ¡Ay, Guti! ¡Ya me voy a llegar! ¡Ah! ¡Me pegó otra vez el último! ¡No! ¡Me pegó otra vez el último! Chiquita, dos veces me pegó en mi carro. Pero dice que sí llegaste al final, Guti. ¿A poco? Sí. ¿Llegó mi cabeza al final? Parece que sí, sí contó. ¿A poco? Bueno, por si me moscas, lo vuelvo a hacer. Checa la lista, checa la lista. Ah, es que ya no aparezco, ¿verdad? Ahí en el... Ahí tiene que aparecer cuántos ganados tienes. Eh... Yo lo vuelvo a hacer porque soy... ¡Ah! Chica, se murió. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! Me paso. Me paso. Y... Me brinco. ¡Ay, aquí fue donde morí, chicos! Aquí en esta, en esta, en esta. Esta es la buena, esta es la buena, chicos. Ahí está. Ahí no puede ser. Está bien complicado, chiquita. Está bien complicado. Ay, no. Sí está bien difícil, chicos. ¡Ay, le pasó el tren! ¡No! Chiquita, ¿no has llegado todavía? Pasó. No. No, no, no. No. Llega, llega, llega. ¿Por qué? A ver aquí. ¡Ay, no! Se me hace que a mí me lo contó, pero... ¡Ay, el trencito! ¡Ay! ¡Hasta se escucha el tren! ¿Cuántos días? En la vida real. ¡Ya lo voy a acabar, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, llegaste, chiquita, Lina! A ver, Guti, se me hace que tú sí llegaste, ¿no? ¿Dónde estás aquí en la lista? Ok. No te veo en la lista. ¡Ay! Bueno, pero Guti es extremo y pues lo quiere volver a jugar. Claro que sé, claro que sé. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Yo lo hago todas las veces que sea necesario. No, hombre, Guti, pero ya no vas a alcanzar porque se va a acabar el tiempo. Y no, ya no alcanza. Bueno, chicos, vamos a jugar otro mapita y vamos a ver qué tal extremo está, Guti. Eh, yo creo que va a estar muy extremo. ¡Yetia! ¡Eh, eh, 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 ah, pero el ranking de victoria sí, tengo tres. ¿Sí llegué? Sí, sí llegaste, Guti. ¡Yetia! Ay, no, pero falta que se respawne el mapa, ¿no? Sí, que se regenere, que se regenere, porque... A ver... Como que se tarda unos segundos en regenerar. ¡Ándale! ¡Ay, todos muertos ahí! Ok, ya. ¡Ay, Guti, el Guti, el extremo, el extremo, el extremo! ¡Viene el tren, el extremo, el extremo, el extremo! ¡Vera, mira, mira! ¡Ay, Guti, estás bien loquillo! ¡Ah! ¡Me pasó por aquí! ¡Me pasó por acá! ¡Ahí viene otro carro! ¡Eh, Guti! ¡No hay tablas, no hay tablas! ¡No! Pero espérate, no hay tablas en el agua. ¿A poco? No, no había tablas en el agua. ¿Está laggeado o qué? Digo, ¿está buggeado o qué? No, 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 sí. O sea, sí salieron hasta después, pero... ¡Ay, Dios, ya va a pasar el carro! ¡Digo, ya va a pasar el camión! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, aquí está complicado, chicos! ¡Aquí está complicado, chicos! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¿Nadie ha llegado? No, todavía no. No lo puedo creer que nadie ha llegado, Guti. Ahí te llego yo, creo que sí. ¡Ay, Guti va a ser el primero! ¡Ah, no, no, no! No estoy loco. ¡Ay, escucho muerte y destrucción, chicos! ¿Muerte y destrucción por todos lados, chiquita? ¿Qué pasó? Sí, Gote, pero no me puedo desconcentrar. Tengo que cruzar aquí. ¡Ay, tengo miedo, chicos! Tengo miedo. ¡Pasa carro, pasa carro, pasa carro! ¡Oye! Estos vienen volados. Este viene en otro sentido. Este viene en otro sentido. Este viene en otro sentido. Este viene para acá. Y en acá no veo nada, no sé. ¡Ay, Dios! ¿En qué sentido viene? ¿Viene sin sentido? Este viene en otro sentido. ¡Ah! ¡Misieron un sándwich! ¡Ay, Dios! ¡Misieron un sándwich! A ver, aquí como... ¡Misieron un sándwichito! ¿A poco, Gote? ¡No, no, no! ¡Ay, estas tablas están bien raras! ¿Cómo está esto? Te digo, te digo que están muy raras. ¿Cómo? ¡No entiendo estas tablas! ¡Ah, ok! Está acá. Ah, es que hay una que va más recio. Esta. Esta es la que va recio. ¡Ay, no! Ah, o sea, ahí está. ¡Ah, una que va recio, recio! ¡Mamá recio! ¡Uh! A ver. Tengo que irme para acá. Voy a agarrar esta que es que están acá. ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Aquí. Espera a que pase esta. Así. Y ahorita que pase esta otra. ¡Ay, chicos! Ahí está. Ahora sí. ¡Mmm, chiquitito está! Ahí está. Muy bien. ¡Ay, falta la última calle! Allá va a pasar el tren. Ahí está. Y... ¡Ay, no, 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 no! Ahí está. Me cruzo, me cruzo. Todos son en un solo sentido. Son en un solo sentido. ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ah, no, chiquita! No, lo hice. Yo iba a pasar. ¿A poco? La última carretera está padre, está fácil, Cuti, porque ese es un solo sentido. Entonces ahí ya no hay problema. Pero me muero yo. Me estoy muriendo en el agua. Allá va, Cuti, ya va, Cuti. En el agua. Ah, en las tablas que... Es que tienes que esperarte porque la última tabla va recio. Y alcanza a las demás. Ah, ok, ok. Entonces tienes que esperarte en una tabla de en medio. ¡Ay, ay, ay! Voy a alcanzar a... ¡Eh! ¡No! Bueno, ya no voy a alcanzar a Cuti. Yo seguro. Iba a alcanzar a Cuti. ¿Dónde está, Cuti? Ahí está. ¡Vamos, Cuti! Cuti con Loki. Ahí viene, Guguti. Corre. ¡Vamos, Cuti! ¡Con Cuti! ¡Con Cuti! Muy bien, Cuti. Eres un campeón, Cuti. ¡Ay, Cuti! ¿Cómo te mató eso? Pero pasé. ¿Ya lo habías visto, no? Ya lo había pasado. Sí, pero es que te pasaste muy... Muy hacia... O sea, muy rápido, ¿no? Aunque tenías que esperarte que pasara. ¿Cómo? Bueno, ya me enredé. ¿Qué le decís? Sí. Ay, se están muriendo todos. ¡Vamos, Cuti! ¡Coloque! Ahí viene, Cuti. ¡Coloque! Ay, Cuti. ¡Ay, pero mira! ¿Cómo vienen todos juntos? Ay, me va a pasar el tren. Ay, Cuti. Andas bien, aprendiz. Vas directo al... Ahí viene. Carro, carro, carro. Carro. Camión, camión, camión. Y me contará doble triunfo. ¿Quién sabe? A lo mejor, a lo mejor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Lo ha laggeado, chicos! ¡Lo ha laggeado! ¡Me mató lo ha laggeado! ¡Bien ha laggeado, chiquito! ¡Bien ha laggeado! ¡Oh, no, no, no! Pues este yo ya lo pasé, chicos. Ya no lo voy a volver a hacer, Cuti. ¡Ay, ay! Vamos a esperar a la última. Pero aquí, ¿cómo dices que qué? En las tablas te quedas en una tabla de en medio y te esperas a que pase la última tabla, que es la que va recio. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Hombre, chicos! ¿Se acuerdan del juego Retrodexión? ¡Ah, bien, Cuti! ¡Mira, chiquita! ¡Ganaste esta! ¡Sí, Cuti! ¡Mira! ¡Soy el primer lugar! ¡Yetjeo! ¡Yetjeo! ¡Chiquitilina! Bueno, chicos, pues me gustó. ¡Buti, te gustó! ¡Ay, a mí me gustó! Pero estaba bien tenso, chiquitilina. Esos carros parece la ciudad donde vivimos. Así manejan. ¡Ah, sí! Así manejan. No, ni les vale, chicos. Ahí te aplastan. ¡Ah, que les decía que se parece mucho al juego Retrofrogue! No sé si se acuerdan, chicos, del Atari. ¿Te acuerdas, Cuti? Sí. ¡Ay, chiquita! ¿Cómo se van a acordar los chicos si se acuerdan de Atari? ¡Ah, no! Ustedes todavía no nacían. Bueno, pero los papás o los papás de los papás se van a acordar. Ah, si ustedes le preguntan a sus papás, ellos van a saber cuál ese juego es ese. ¿Verdad que sí, güey? Sí. Bueno, chicos, pues, entonces, nos vemos hasta mañanita. ¡Los queremos! Y métanse, miren, se llama Crossy Road. Sí, es relativamente nuevo. Métanse porque está muy divertido. Y siempre chequen cuando crucen las calles para los dos lados. Chequen para los dos lados. Bueno, ¡bye! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Los queremos mucho, chicos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!